¡Señoras y señores! ¡Serena Williams y Gisela Dulco! El escenario estaba listo. Una cancha de acrílico sobre el agua sería el punto de encuentro entre estas dos grandes tenistas. Desde temprana hora, chicos y grandes esperaron con gran emoción y cámara en mano a las deportistas. Y fue poco después del mediodía de este domingo que arrancó el partido de exhibición del torneo de tenis Whirlpool 2012. ¡Excelente! Sabemos de la calidad de ella como jugadora y en estos eventos su calidad, su sencillez y sus toques, aunque mínimos, sencillos, excelentes. La música, los pasos de baile y las curvas de estas tenistas emocionaron a cientos de familias regiomontanas, quienes se dieron cita en el embarcadero de Paseo Santa Lucía para disfrutar de lo que sería el cuarto torneo abierto Monterrey 2012. Estuvo bien, entretenido. Estuvo padre, a pesar de que la cancha era muy pequeña y estaba todo junto al doble, estuvo muy padre. Super bien porque sirve para el turismo en Monterrey, en Nuevo León. Y que también hay, aparte de la inseguridad y todas las cosas, hay actividades para toda la familia. Además de disfrutar del talento y la simpatía de estas deportistas, uno que otro tuvo la fortuna de llevarse como souvenir una pelota de tenis de este partido. Con imágenes de Noé López, Elena Chávez, Azteca Noticias.